Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un día súper excelente, que le estén pasando maravillosamente bien. El día de hoy les traigo el outfit y el perfume de la semana. Y bueno, me estoy saliendo un poquito de contexto, porque yo siempre les traigo outfit más relajados, vestiditos, que es lo que yo más utilizo, pero casuales, y el día de hoy, pues la ocasión lo ameritaba. Voy a una cena súper especial y elegante, así es que me tenía que poner algo adecuado. Y bueno chicas, este vestido lo compré hace ya bastante tiempo. Lo vi en un aparador y me encantó. Dije, ese vestido tiene que ser mío, ustedes saben que lo bordado lo amo, lo adoro con todo mi corazón. Y este está completamente bordado de los pies a la cabeza. Me voy a acercar para que lo puedan ver. Aparte de que el corte es súper favorecedor. En el otro video pasado del outfit me dijeron que era una gordita que se vestía bien, no sé si lo hicieron en buen o mal plan. Pero lo tomé relajadamente y digo, sí, soy una mujer que tiene ya sus gilitos, tengo dos hijos. La verdad es que peso 75 kilos, así es que imagínense, estoy pesadita. Soy alta, pero también reconozco que estoy pesada. Pero el secreto está, chicas, en buscar cosas adecuadas. No cosas de moda, porque yo muchas veces voy a las tiendas y las cosas de moda de verdad que no se me ven nada bien. Así es que trato de buscar cosas que me favorezcan. Entonces, pues este, la verdad es que me gustó muchísimo. Me voy a acercar, chicas, para que lo puedan ver. Miren qué preciosidad. Está completamente bordado. Todo, 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 todo. Miren la manga. La preciosidad de manga que tiene. Viene la manga en transparencias, con el mismo bordado del vestido. Tiene flores de todos los colores, perlitas, doradas. Está muy, muy llamativo el vestido. Y a la vez está como discreto, como clásico. No sé, me encantó. Me encantó lo que quisieron, lo que trataron de hacer en este vestido. Miren el cuello tan precioso que tiene. Y el corte. El corte es súper favorecedor, porque miren, te marca la cintura. Aparte de que la tela es pesadita y no hace que el vestido se esponje por completo. Porque, como les comento, si yo compro un vestido así, súper esponjadito, lo que hago es que voy a tender a verme más gordita, más pesadita. Y ocupo vestidos que estilicen más mi figura. Y, pues, este me ayudó. Cuando me lo probé, dije, es mío, es mío completamente. Y, bueno, pues, lo llevo con estas zapatillas que están súper cómodas. Se las voy a mostrar. Miren qué bonitas. Ay, sí. Son de tacón del número 6, que para mí es súper difícil encontrar tacones bajitos. Así es que también son otras que son infaltables. Aparte de que son bien combinables. Llevo una bolsita que está por allá. No la alcanzo, necesito moverme. Y es una bolsita, bueno, me voy a mover un poquito, eh. Es una bolsita súper pequeña, también del mismo tono de los zapatos. Que tiene una cadenita endorada, súper sencillita. Mi maquillaje, como ustedes saben, súper sencillo. Casi yo nunca voy a que me maquillen. Yo solita me hago mis maquillajes sencillos porque las ocasiones en las que me han maquillado, algunas sí me han gustado, pero algunas otras me siento demasiado pintada y no estoy a gusto. Y bueno, pues no hay como algo con lo que te sientas cómodo cuando vayas a salir a algún lugar. Llevo unos aretitos chiquitos porque el vestido pues ya no ocupa nada más. Ya no me podía poner mis aretotes que tanto adoro. Entonces opté por estos aretitos dorados que tienen algunas piedritas. Se me hicieron muy padres. Llevo mi cabello nada más estilizado. Por ahí utilicé la plancha. Y es todo. Y bueno, chicas, les cuento qué fragancia me va a acompañar hoy en este día tan especial. Esta es la fragancia que me va a acompañar el día de hoy. No tengo el perfume en sí. Es un decan que me regaló una persona súper especial. Mi amiguita Yagi lo había estado guardando para una ocasión así que lo ameritara. Y pues es un decan de Miss Dior, pero es la versión Cherry. Que yo no lo tengo. Yo tengo la 2012. Conozco la 2017. Pero esta versión no la conocía y es tremendamente buena. No sé por qué hacen eso de descontinuar las fragancias. Pero esta de verdad es una joyita. Así es que la había guardado. Y pues tiene, cuando de recién la probé, la probé la primera vez. Se me hizo súper parecida a la versión 2012. Que yo también está descontinuada y la cuido como oro molido. Pero esta tiene algo especial. La siento como con una salida más frutalita. Me voy a perfumar con cuidado porque son 5 mililitros. Que yo creo que me los voy a acabar ahora todos. Porque quiero ir bien perfumada. Y bueno, tiene una salida que huele bastante a piña, a fresas. Es muy frutalita. Tiene una salida súper frutal, muy marcada. Como una piña muy jugosa, madurita. Y también la siento quizá un poquito licorosita. Y una fresa también muy dulce. Quizá hasta acaramelada. Le siento bastante la nota de caramelo. También dice que tiene la nota de palomitas de maíz. Pero chicas, yo no le siento. Quizá le siento ya en la fase media unas notas de dulce con salado. Y esa puede ser la nota, pero no la alcanzo a distinguir yo. Tiene bastante pachulis. Es un perfume que tiene mucho pachuli. Pero es un perfume tan coqueto, tan femenino, tan elegante. No es súper llamativo, chicas. Porque a donde voy es un lugar cerrado. Y la verdad es que no quiero enfadar a la gente con mi perfume. Pero es un perfume que te invita a como abrazar. O que si estás en un lugar y la persona de tu lado está con ese perfume. Lo vas a estar percibiendo. Es tan agradable. Me gustó muchísimo. Mucho, mucho. Y ojalá un día pueda encontrar la versión vintage en el envase. Estaría encantada. Ya me lo acabé. Uy, ya me lo acabé. Ya no voy a llevar ni unas gotitas. Pero sí, ya se acabó. Se acabó, pero ya voy oliendo deliciosa. Aparte de que el pelo me dura muchísimo. Y en la ropa, en el vestidito también se fija tremendamente bien. No llevo casi zonas calientes descubiertas. Pero bueno, eso me ayuda bastante. Y bueno, chicas. Pues yo hoy voy bien perfumada. Oliendo delicioso. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en un videíto más. Les mando besitos, bendiciones, lo mejor.